El gobierno dispuso desde este año impartir la Cátedra Morazánica para rescatar los valores de un personaje de la historia que sentó principios éticos y morales en su interés de transformar la sociedad. Hasta ahora lo que se conoce es que fue un militar insigne que promovió la Unión Centroamericana, que luchó con hidalguía en la defensa e integridad territorial, en el sistema democrático y en la vida republicana. Y tendremos una nota de calificación para la clase de estudios sociales y una casilla para evaluar la clase de educación cívica morazánica. Y en el caso de educación media, en la asignatura de historia y en las asignaturas afines a las ciencias sociales, el estudio de la vida y obra del general Morazán. Es decir que el estudio de los valores cívicos en la clase de educación cívica y el estudio del pensamiento morazánico desde la óptica de la educación es una de las reformas curriculares más importantes que vamos a impulsar en el Sistema Educativo Nacional a partir de este año. Detrás de esta novedosa cátedra está su vida privada, sus ideales, propuestas, documentos inéditos ubicados justamente en las bibliotecas de Guatemala y Perú, entre otras obras que serán publicadas. Pero desde ahora se anuncia que se impartirá la cátedra en todos los niveles. La cátedra morazánica y la educación cívica morazánica es convertir a Morazán, rescatar el pensamiento vivo. Es decir que Morazán se convierte en modelo. Y que cuando le preguntemos a nuestros niños, a nuestras niñas que cómo quieren ser, que digan que quieren ser como Morazán. Eso es lo que debería ser el modelo. Morazán, miren, fue en su tiempo, fue una de las personas que sufrió eso que le llaman los fake news. ¿Cuántas noticias falsas sobre Morazán y cuántos apodos? Y después de la muerte durante casi 40 años. No se aprovechó la ocasión previo al inicio del año escolar para pedirle a las autoridades educativas que no exijan tantos cuadernos, textos o guías, considerando la situación difícil de la economía del pueblo. Desde el año pasado entonces se hizo esa proyección de la lista de útiles que sea no onerosa, sino la que va a tener utilidad. Muchas veces se ha pedido algunas materiales que no son utilizados durante el año. Entonces hemos sido bastante claros y conscientes de que podamos mantener esa lista de útiles siempre apegada a la utilidad, al contexto local. Siempre es importante hacer uso también de ser amigables con el ambiente, es decir, utilizar lo que tenemos en el contexto. Desde esta tarde más de 32 mil docentes se someten a concursos para mejorar su hoja de vida, calificar a nuevos puestos o aspirar a una mejor economía, entre otros, cuyos resultados se conocerán este martes de manera inmediata. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.